Es una aplicación que generó un cambio radical en la forma en que las personas se trasladan a nivel nacional e internacional. Uber tiene su casa matriz en Holanda, pero tiene una sede en Chile y por tanto es contribuyente sujeta a fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos, entidad que le solicitó a la multinacional alzar el secreto bancario de cuentas corrientes para analizar los saldos y movimientos realizados entre el 2015 y 2017. En virtud de los artículos ya mencionados, 62 y 62 bis del Código Tributario, se accede a determinada información bancaria que le resultaba relevante al Servicio de Impuestos Internos en uso de sus facultades legales del Código Tributario y del DFL7. La empresa impugnó el requerimiento del Servicio de Impuestos Internos ante el primer tribunal tributario aduanero de la región metropolitana de Santiago, tribunal que tras revisar los antecedentes ordenó a la empresa alzar el secreto bancario, resolución que la multinacional impugnó ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal de Alzada Capitalino confirmó el fallo de primera instancia y la compañía presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, asegurando que se infringieron dos artículos del Código Tributario. Rechazó el recurso de queja interpuesto contra una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el fallo de un juez tributario que había dispuesto el alzamiento de una cuenta corriente de la empresa Uber en el Banco de Chile. Básicamente consideró que no había falto abuso porque está dentro de las facultades privativas del tribunal de primera instancia o del que corresponda esta interpretación. Según se establece en el artículo 62 y 62 vice del Código Tributario, la justicia podrá autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, siendo el Servicio de Impuestos Internos la entidad requirente de la información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, notificando en primera instancia al banco del requirente. Pareció oportuno y pareció correcto que el Servicio de Impuestos Internos quisiera efectuar estas investigaciones a fin de determinar si la tributación estaba correctamente efectuada. Era pertinente en este caso, particular efectos relativos, que el banco requerido entregara la información solicitada frente a la negativa del contribuyente y lo resolvió en ese sentido. La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por Uber Chile SPA al establecer que no hubo falta o abuso en la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y ordenó a la Multinacional de Transporte de Pasajeros informar a la entidad fiscalizadora sobre su situación bancaria en el país, alzando el secreto bancario.